¿Ese morón lo que hizo fue una puerca? Sí. ¿Cómo? No, el que hizo la escalera. El baile. Tu primo. No me bajas. Es que estaban en el carajo. Yo te los dejo como estaban. Tuvieras quedado allá. Tú nomás lo que quieres es estar aquí para ver el de esto. Si tú lo pudieras haber sacado de allá arriba. Aguántala. 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 Aguántala, nena. Bájate. Con ustedes uno no puede dialogar. Ayúdale. Quédate. Quédate. Ahora ellas van a... Mizar. Que se asustan. A ver. Acá el paro. Sáquale esas piedras que hay en un hoyo. Hay un bloque ahí. Si. Que no me atrevo. ¿Qué es eso? ¿Qué era? ¡Un gato! ¡Ay, a mí me encantan! ¡Ya deja de hablar! ¡Por tu culpa se fueron! ¡Ay, ahora va a salir! ¡Ay, a mí me encantan! ¡Ay, a mí me encantan! ¡Ah! ¡Ay, a mí me encantan! ¡Ya! ¿Para qué voy a dejar bien?